No fue tu culpa Nunca fue la mía No, 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 no En veces no miro las consecuencias De mis acciones Si mami Ojalá que la casa Si mami No que paquita Del barrio Todo eso Porque no lo saben si estamos viendo Solo están aquí y para empezar esto Que lo están viendo en los comentarios Hola Soy Dile Chanceres Soy la chica Si estás aquí no tengo el pro Parece un teléfono No dejes de echarme aire No dejes de echarme aire Solo paro